Esta pareja llegó de Venezuela huyendo de la crisis. No contaban que esta Navidad su bebé nacería a las 12 y 2 de la madrugada en el Hospital Honorio Delgado en Arequipa. Sus padres le han puesto como nombre a Antonella Bigmar Contreras Delgado y la han recibido con mucho amor y alegría. El parto era para el 12 de enero, se me adelantó, sí. Y fue ayer a las 6 y 10 de la tarde, rompí fuente, sinceramente me asusté mucho, corrí al baño, que fue lo primero que hice. Ahí me lavé, me cambié y me vine al hospital donde me atendieron y sus atenciones fueron rápidas y muy buenas. El padre de esta pequeña llegó hace 6 meses a la Ciudad Blanca en busca de un futuro mejor y la madre, tras una larga travesía, llegó apenas hace 3 meses para reencontrarse con su pareja y para que éste vea nacer a su bebé. La pareja está muy emocionada tras la llegada de su pequeña porque es su primera hija y espera muy pronto ver de nuevo a sus seres queridos que dejaron en Venezuela y ellos puedan conocer a la pequeña Antonella.